La altura es de 900 metros sobre el interior, dice nuestra hermosa guía, muy conocedora de la Té Amarillo porque lo fabrica ella misma. Esta es la vista desde la montaña Mangding, Mangding Shan, de donde viene la famosa Mangding Wong Ya, un brote amarillo de la de Mangding. También hacen Maofong, que es cosecha de un brote y una hoja, o un brote y dos hojas en versión verde y amarillo. Y la vista es espectacular. No es muy alto, pero llueve más de 200 años por... perdón, 200 días por año. Así que justo 285 días del año hay lluvia y neblina y eso es lo que le da lo especial al té de acá. Así que estamos muy afortunados de que hoy hay mucho sol y vamos a ir a ver la cosecha.